Invitamos a Luis Arbeláez a Sonson TV Noticias para que nos cuente cuál es la agenda cultural de la semana. Les doy la bienvenida a esta sección que trae para ti toda la oferta cultural de nuestro municipio. Y es que esta semana tenemos bastantes actividades, bastantes eventos, cine, oferta académica, también dancística, muchas festividades que se llevarán a cabo esta semana y que nosotros lo invitamos a usted a que no se despegue del noticiero para que tome nota. Más arte y cultura para el bienestar. La danza urbana se toma la sede Sonson de la Universidad de Antioquia, un espacio que busca acercar a los participantes a las bases de la danza urbana e identificar sus diferentes estilos. Este taller tendrá la presencia del profesor y coreógrafo Adrián Velásquez. Este docente tiene vasta experiencia en la creación coreográfica o interpretación dancística y como licenciado en Educación Física de la Universidad de Antioquia, tiene la capacidad para desarrollar un taller dinámico y nutrido. Este se realizará el martes 21 de junio a las 3 de la tarde en la sede. Más información en el fanpage de la Universidad de Antioquia, sede Sonson. Esta semana tendremos doble función en Cineson Club, en el marco del ciclo de Estudio Ghibli, reconocida productora japonesa de animación. Miércoles 22 de junio proyectaremos La tumba de las luciérnagas. Esta es una historia sobre la memoria colectiva japonesa, esa memoria posterior a las bombas nucleares y a la Segunda Guerra Mundial. Un drama narrado de forma bella a través de la animación, esa que no está obligada a contar siempre una historia de hadas. Y esta será a las 5 de la tarde. El domingo 26 de junio tendremos el cuento de la princesa Kaguya, un relato agridulce que funciona de forma cíclica, que describe la vida misma a través de la magia y la fantasía. Plantea una ida y una vuelta, una partida en busca de la esencia propia, que culmina en un efímero retorno a las raíces del alma. Las dos proyecciones serán en la Sala Aurora de la Casa de la Cultura. ¡Te esperamos! El viernes 24 de junio tenemos una cita en el Auditorio Lucía Javier de la Casa de la Cultura, para que hablemos del jardín etno botánico El Lago. Este lugar emblema para la historia de nuestro municipio está en proceso de recuperación y es ideal reflexionar sobre su importancia. Esto a través de la conferencia, ¿Qué son los jardines botánicos y cuál es su papel en la preservación de los entornos naturales y vulnerables? El ponente llega desde el Real Jardín Botánico de Madrid, tejiendo perspectivas de este espacio tan relevante. El evento se realizará a las 6 de la tarde. Los esperamos. Sigamos hablando de arquitectura. Te recordamos que la Sociedad de Mejoras Públicas de Sonzón tiene una invitación para ti, un encuentro de reflexión sobre nuestra riqueza patrimonial. Recordemos a través de la arquitectura la historia del municipio y el fenómeno más importante de la región, la colonización antioqueña. Este se realizará el 25 de junio a las 5 de la tarde en el Auditorio Lucía Javier. Para este sábado también tenemos oferta especial en el Parque Principal, esto en el marco de La Región Se Siente, un programa que se emitirá también en directo por Teleantioquia. El evento tendrá un bazar a las 3 de la tarde, un especial con Edwin Montes, el alcalde de Sonzón a las 5, y a las 7 el homenaje a las madres y a los padres del municipio, con Serenata, un programa de Teleantioquia que hace de las noches de sábado un plan ideal para los amantes de la música tradicional. Vamos el sábado para el Parque Principal. ¿Y qué tal toda esta oferta cultural? Usted ya está preparado para vivirla con nosotros, ya sabe que esta semana próxima tenemos bastantes actividades, ¿por qué no salir de la casa precisamente a todos esos eventos que les invitamos hoy a asistir? Yo me despido, pero ustedes quédense para más noticias después de estos cortes comerciales. ¡Chao!